¿Qué hay monstruos? Les habla Kaiser, estamos en un video más de Animus Nakandi, hoy estoy solo, no está Rofgar para comentar el video conmigo, pero igual les voy a dar bastante información de Halo 4 a la fecha de hoy, que es 10 de septiembre del año 2012. En primer lugar quiero comentarles que esta información que damos nosotros de Halo 4 es del modo multijugador, nunca damos mucha información, por lo menos tratamos de no dar de la campaña, no queremos spoilear a nadie, no queremos meternos en eso. Así que ya saben, si quieren información de la campaña no la van a encontrar aquí, esto es solo el modo multijugador, y en primer lugar vamos a empezar hablando sobre el modo Captura la Bandera o Capture the Flag, que como ustedes sabrán, o los que han estado siguiendo la información de Halo, en el PAX, que ha sido una convención de videojuegos y esto, se ha mostrado bastante gameplay de este modo de juego. Y algunos habrán notado ciertos cambios, porque yo me di cuenta algunos, y de ahí otros estaban medio escondidos, pero aquí les voy a dar todos los cambios que se pueden encontrar en este modo de juego que regresa, dicho sea de paso. En primer lugar, la bandera, ya no tienes opción de coger la bandera con un botón, simplemente caminas encima de la bandera y ya la tomas, no hay opción, no te dan opción, simplemente la tienes. Y otra cosa que fue lo que más me chocó un poco cuando me di cuenta, o cuando me dijeron, mejor dicho porque no me di cuenta por mí mismo, es que no puedes soltar la bandera. Esto me volvió un poco loco porque hasta ahora, hasta Halo Reach, es muy importante soltar la bandera cuando alguien te viene a atacar, porque si alguien te viene a atacar, tienes tiempo para soltar la bandera y poder defenderte y quizás matarlo. Ahora ya no puedes soltar la bandera, pero sí te vas a poder defender, ahorita les vamos a decir cómo. Lo siguiente es que relacionado a la velocidad del jugador, antes, hasta ahora, Halo Reach, cuando agarrabas la bandera, eras más lento. Ahora ya no vas a ser así de lento, vas a ser igual de rápido que sin la bandera, pero no podrás sprintar. Así que igual te van a poder perseguir, te van a poder sacar la mierda, pero por lo menos ya no vas a sentir tanto la pegada. Ahora, hablando de cómo defenderte cuando tienes la bandera, acá viene la cosa que han hecho para compensarlo. Viene que automáticamente, cuando tú cojas la bandera, tendrás una magnum en tu mano izquierda para poder defenderte. Esto es algo que está bien por una parte y mal por otra parte, porque igual a mí yo preferiría soltar la bandera. En realidad me parece mucho mejor, porque teniendo la bandera y pudiendo soltarla, puedes soltarla y hacer eso de soltar, correr, agarrarla, soltar, correr, agarrarla. Que era algo que hacía bastante gente que jugaba bastante Halo. Nosotros incluso hicimos un tutorial de cómo hacerlo, si quieren lo buscan. Y ahora ya no se puede hacer. Sobre el daño que hace la magnum, no lo han dicho, no han dicho cuál será, pero lo que sí han dicho es que tendrá recargas infinitas. O sea, no va a tener balas infinitas, pero si disparas todas las balas de tu cargador, de tu clip, vas a poder recargarlo las veces que quieras. Así que eso ya saben. Otra cosa, el hat o cómo se muestran los datos en tu pantalla cambiará también, para poder ayudarte cuáles son los puntos importantes de este modo de juego cuando tú tienes la bandera. Porque cuando tú tienes la bandera, ya que no puedes soltarla, solo puedes hacer una cosa. Llevarla a su puto sitio o llevarla a tu base, capturarla, ¿no? Por ejemplo, la información importante que te van a dar es que te va a decir dónde es que tienes que anotar. Porque no sé si a algunos les ha pasado que han estado jugando y algún brother de tu equipo que no conoces, coge la bandera y la lleva a otro lado y estás como que corojo. Ahora ya no pasará esto. Por lo menos, tendrían que ser ya recontra idiotas para no saber a dónde llevarla o quieran trollearte. Así que, ojo con eso. Otra cosa, cuando la persona que lleva la bandera muere, en el punto donde se quedó la bandera, tendrá una señalización con los segundos que faltan para que la bandera se recetee o que regrese a su base automáticamente. Esto es muy importante porque también a mí me ha pasado, y estoy seguro que a bastantes, que cuando están a punto de ir donde la bandera que tenía algún compañero de ustedes, y que se ha muerto y deja la bandera, ustedes van a recogerla creyendo ¡Ya, ahora mi amigo murió! Voy a agarrar la bandera y la voy a capturar yo. Y cuando están a punto de llegar a medio metro, la bandera desaparece. ¿Por qué? Porque se reseteó. Y ustedes no saben cuánto faltaba, porque quizás a veces ni siquiera vale la pena exponerte tanto para ir a coger la bandera que tenía tu amigo, sin saber cuánto faltaba para que se resetee. Así que, por ahí, ahí está. Eso me parece bueno. Me parece bueno si es que no sabes más o menos el tiempo que falta. Y bueno. Ahora, otra cosa que tenemos. Los puntos que da cada acción que haces en Captura la Bandera, y otros datos importantes del juego, tenemos aquí un par de imágenes que las vamos a dejar en la descripción. Ojo, de todas las cosas que estamos hablando, vamos a dejar la información en la descripción. También gameplay de Capture the Flag del PAX y otras cosas más. Ahora, pasamos a otro pedazo de información. Que habló Frankie, o Frank O'Connor de 343. Dijo en Twitter que se incluirá sólo un remake de un mapa, o sea, un mapa rehecho en el juego de Halo 4. Ojo, esto habla de salida. No sé si luego en futuros packs de mapas saldrán más. Pero dice que saldrá uno, que es remake. Y dice que es bueno y que no causará drama. Porque no sé si ustedes habrán sabido, pero muchas veces estos brothers de... Bueno, en este caso no vendría a ser exactamente lo mismo. Pero Bungie sacaba mapas remake de juegos anteriores. Y todo el mundo se quejaba. Ah, tu mapa es una mierda. Ah, tu mapa lo has hecho mal. Nada es como antes. Que no sé qué, que no sé cuánto. Dice que no va a causar tanto drama. Y dice que el mapa no va a ser pequeño. Así que por lo menos ya sabemos que va a ser un mapa grande. Quién sabe. Puede ser un remake de Blood Gulch. Quién sabe, no sé qué otro. Podría ser Sidewinder. No sé. Muchos. Hay muchos mapas grandes en Halo. Así que si les gustan los mapas grandes. Si quieren un poco de nostalgia y jugar en Halo 4. Algún mapa que ya ha salido antes. Ahí ya saben dónde. Saben que habrá uno. No han dicho cuál será. Ni qué nombre le pondrán. Pero bueno, va a haber uno. Y vamos a hablar rápidamente. Antes de que se acabe el gameplay. De armas nuevas que han mostrado. Más que nada son prometeas. Son realidad. Como la otra vez enseñaron un video con armas de la UNSC. Ahora han soltado información de armas prometeas. En primer lugar tenemos el Incineration Cannon. Que es cañón de incineración. Que es parecido al Fuel Road. Que dispara partículas explosivas. Que salpican fuego a los que estén cerca. Así que si es que le disparan una de estas a alguno de sus amigos. Sepárense de ellos y que se mueran solos. El siguiente es el Scatter Shot. Que ya muchos lo hemos visto. Que es como una Shotgun. Que también salpica. A los prometeos les gusta que salpiquen las cosas por algún motivo. No sé. Luego tenemos el Binary Rifle. Que es el equivalente al Sniper de los humanos. Luego tenemos el Bolt Shot. Que es una pistola. Que muchos vieron en el video de armas de la UNSC. A pesar de que no debería estar ahí porque es Prometea. Pero se coló por algún motivo. Y la llamaron Prometean Pistol. Aunque ahora ya sabemos su verdadero nombre. Luego tenemos las granadas de PEM. O de pulsos electromagnéticos. Que así no se llaman. Se llaman Pulse Grenade. O granadas de pulso. Estas disparan. O sea. Cuando explotan. Sale como una especie de burbuja. En la que afecta. La que afecta a vehículos y a jugadores. Les bajará el escudo. Quien sabe. Bueno. Los vehículos definitivamente los pone más lentos. O los para completamente. Y luego tenemos también el Light Rifle. Que es el equivalente Prometeo. De la DMR. Y de la BR. Así que. Tenemos como tres armas así. Medias estándar. La DMR. La BR. El Light Rifle. Y también tenemos incluso la. La Carbine. Covenant. Regresa. Es muy buena. Dicen que está muy muy buena. No he visto gameplay con esto. Pero dicen que está muy muy buena. Y también tenemos el Supressor. Que dispara bolts. No sé. No supe muy bien cómo traducir bolts. Voltajes. ¿No? No. No es voltajes definitivamente. Pero dispara bolts. Que perforan y dañan material orgánico. Exactamente. No sé cómo funcionará esto. Porque ustedes saben que esto son cosas que dicen los desarrolladores. De cómo son las armas y esto. Pero así van a ser. Y se acabó el gameplay. Como pueden haberse dado cuenta. Esperamos les haya gustado esta información. Que a mí en verdad me ha puesto. Con más ganas de jugar Halo 4. En realidad. Tengo muchísimas ganas de jugarlo. Y ya nos vemos en el próximo video muchachos. Así que hasta la próxima. Y no se olviden de ver nuestros videos anteriores. Han sido los dos streams. El primero es un stream que hicimos de madrugada. El viernes. De viernes para sábado. Estuvo un cagre la risa. Duró un montón también. Y el siguiente es el sábado de subs. Que un montón de gente estuvo esperando. Estuvimos jugando Halo. Con un montón de suscriptores. Y fue un caos de mierda. Porque a Rofgar no se le escuchaba nada. Y bueno. También síganos en Facebook. En Twitter. En el podcast. Escuchen el podcast. A pesar de que no grabamos hace cuatro semanas. Pero igual escúchenlo. Porque es un cae la risa. Que se llama ETC Podcast. Lo pueden encontrar en iTunes. Y también en Evox. Ya nos vemos. Hasta la próxima. Muchachos. Chau.